Se cayó un ejemplar de Jacarandá, de gran porte, debido a los vientos que hubo en frente de fuertes ráfagas. Estamos trabajando sobre el sector, va de diferentes sectores de la ciudad, varias cuadrillas de defensa civil, en cuestión de poder liberar lo que es calzada y tenemos también ramas en altura que estamos viendo cómo solucionar toda esa problemática. En este caso en particular hablamos de un árbol, ¿de qué le ha sucedido? ¿Cuántos años aproximadamente? Sí, la verdad que es un árbol añejo con las raíces viejas, mucho quilaje arriba, se vino por el tema del viento también. Hay diferentes variables, no sabemos si va a caer o no, pero se cayó. En este caso por suerte vemos que no ha impactado contra ningún auto ni contra ninguna persona. Sí, tenemos la suerte de que no hay lesionado, no hay ninguna propiedad vinculada en ruptura y nada por el estilo. ¿Cómo están trabajando justamente en la ciudad de Rosario después de la tormenta de viento? Sí, nosotros tenemos varias cuadrillas en el sector, estamos trabajando en lo que es Rosario, estamos trabajando en diferentes zonas. Venimos trabajando de ayer a la mañana, tuvimos una rafa muy importante de 81 kilómetros a las 4 de la tarde y de ahí se empezó a trabajar con más personal en la calle. ¡Suscríbete al canal!